Hola, ¿qué tal amigos? Y alumna que han hecho informática española y vieron esta nueva clase en un video pues con motivo de las próximas elecciones del 2 de junio, las elecciones más grandes de la historia de México principalmente que se elige nuevo presidente o presidenta de México vamos a ver cómo localizar la dirección de tu casilla a través aquí de la página de del INE, ya sea en el celular o en la computadora, funciona igual aquí lo estamos haciendo desde la computadora vamos a seleccionar una entidad, el estado donde tú vives o donde vas a votar, donde tienes la credencial básicamente, ya después la sección que la vas a encontrar en la parte del centro aquí tiene una imagen de la credencial como ejemplo, aquí en este caso la sección consta de 4 dígitos, aquí en el ejemplo es 001, pero bueno va a ser diferente obviamente a la que tú tienes ya después hay que colocar ese número ahí en esa parte ya que la coloques le vas a dar en buscar y aquí está es una básica en esa te va a tocar la básica la contigua 1 le das aquí click para ver por ejemplo en la básica ya que a veces en la misma casilla hay dos una básica y una contigua por ejemplo aquí está de la básica va a iniciar desde Acosta Castillo y va a terminar en Lara Vargas y en la contigua 1 va a iniciar desde Lemus Bazán y hasta Zurita Rodríguez son apellidos que son exclusivamente de esa de esa casilla no son afines para todas aquí se agrega por ejemplo la opción también de ver los los candidatos las propuestas pero bueno y aquí ya te aparece por ejemplo aquí puedes copiar esto y enviártelo al Whatsapp para que vaya directo en el mapa lo puedes abrir en el mapa aquí también se menciona el distrito federal el distrito local y lo que es la sección que bueno fue la que colocaste te dejo el link en la descripción del video para que entres directamente saludos y a votar a ejercer nuestro derecho como soberanos somos los soberanos en esta democracia ejerce tu derecho y obligación al voto que tengas excelente día hasta el próximo video